Música Último segmento de Mundo Agro, en este caso para referirnos a un importante curso de capacitación que se brindó para productores avícolas en torno a lo que significa hoy por hoy la inseminación artificial en aves de corral y en otro tipo de producciones avícolas por supuesto que han ganado mucho terreno en el mundo, se han convertido en la carne más consumida a nivel mundial pero a la hora de las razas también es importante tener en cuenta este tipo de trabajos de inseminación porque hace mucho más serio todo lo que tiene que ver con sostener las distintas razas de las aves de corral del tema hablamos con la doctora Zulma Canet del INTA Pergamino quien vino a la Sociedad Rural de Córdoba a brindar este importante curso la palabra de la doctora Canet ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa sea en sí el trato con los profesores Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad también por supuesto convencidos de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida ¿Por qué es importante en esta actividad trabajar precisamente en el manejo genético? Bueno, precisamente nos convocaron hoy la mayoría de productores de animales de raza entonces, bueno, básicamente creo que los cuidados que tienen que tener para evitar en sus criaderos tener alta consanguinidad y bueno, como el objetivo de ellos es lograr tener animales de exposición que esos animales sean los que fenotípicamente, es decir, el exterior del animal marca el estándar de la raza pero también que sean poblaciones que se puedan reproducir a lo largo del tiempo Bien, y en este caso entonces el cuidado para ser eficientes en esta cuestión no la de sostener precisamente las bondades de cada una de las razas en este tipo de producción Sí, exactamente, creo que eso es el principal objetivo básicamente nosotros nos convocaron para ver el tema de inseminación artificial es decir, hacer prácticas como una estrategia precisamente para poder llevar un buen registro hacer su pedigree y saber qué animal cruzó con qué las prácticas de los animales y si pueden elegir algún gallo que sean los que quieren que deje descendencia por ahí con un animal pueden sembrar varias hembras Bien, y en este caso, sabiendo que cada una de las razas tienen más allá de los efectos de exposición a la hora de consumo, por ejemplo ¿hay cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para mejorar precisamente desde este punto de vista la genética? Sí, seguramente, porque en realidad si bien ellos son expositores y se dedican a lo que es la producción de razas estas razas son las que se terminan utilizando para lo que es producir su cruzamiento para producir una ponedora o para producir una línea de carne y en realidad a veces tienen la oportunidad de que precisamente la gente que lo compra se quiere dedicar a eso a tener reproductores para producir ponedoras o para producir una línea de carne Entonces también ese tiene que ser el objetivo no solamente desde el punto de vista genético y del fenotipo del animal para exponer sino desde el punto de vista de la productividad que no siempre van de la mano pero bueno, uno tiene que ver también tenerlo en cuenta En el INTA ustedes están trabajando desde hace mucho tiempo en este tipo de cosas y sabemos que precisamente la actividad es una de las que más atención a veces requiere precisamente porque se está convirtiendo este tipo de producción en una de las más consumidas en el mundo En realidad nosotros lo que en INTA en Pergamino si bien es un referente en avicultura trabajamos en los dos aspectos en lo que es la avicultura industrial muy fuertemente en lo que es nutrición y en lo que es la avicultura familiar en lo que es autoconsumo Entonces sí tenemos un programa que es de INTA junto con el Ministerio de Desarrollo Social que es el programa Pro Huerta que precisamente lo que trata es de capacitar y enseñar a la gente a tener sus granjas para autoconsumo ya sea a través de la ponedora o a través de líneas de carne nosotros tenemos el pollo campero pero sí tratamos de enseñarla a hacerlo de la manera que corresponde y hoy hablamos mucho también con la gente en el curso de lo que es la bioseguridad y todos los cuidados que se tienen que tener aunque sean granjas familiares o granjas de lo que se llama traspatio Después de las noticias conocidas hace algunos cuantos años respecto por ejemplo a temas como la gripe aviar Exactamente nosotros somos país libre de influenza aviar y todos tenemos un rol importante y creo que nosotros desde INTA siempre tratamos de llevar ese mensaje así tengas dos gallinas en el fondo de la casa hasta la gente que tiene grandes criaderos tienen un rol sumamente importante en lo que es la producción avícola entonces tenemos que manejarlo desde el punto de vista de la higiene si se quiere resumir la bioseguridad en lo que es limpieza y demás manejarlo como para evitar alguna infección cualquiera sea pero sobre todo para seguir siendo país libre de influenza aviar A la hora del consumo de lo que se produce del interés que esto despierta por ejemplo en exposiciones la actividad tiene un futuro realmente muy importante La avicultura en la Argentina tiene un futuro muy importante no solo para lo que es mercado interno sino también para lo que es los mercados internacionales y sobre todo también tener en cuenta todo lo que son aves ornamentales ya sea en el caso de los pavos reales o faizanes o faizanes también para consumo pero sí también para lo que son animales de compañía que muchas veces la gente lo tiene pero todos, todos tienen que tener en cuenta de que cumplimos un rol en la cadena de la producción de aves y que todos tenemos que considerar las dos enfermedades para las cuales somos país libre influenza aviar y Newcastle sobre Newcastle se habló mucho hay veterinarios en el curso que ellos coinciden en que la gente tiene que vacunar sobre todo a la hora de llevar animales a la exposición uno tiene que asegurarse de que todo sería una prevención que tienen que tener en cuenta que cada animal que va a entrar a una exposición esté vacunado contra Newcastle son medidas preventivas si tenemos que salir a curar ya llegamos tarde uno lo que tiene que apuntar siempre a la prevención por lo que por más que uno a veces observe que esta actividad puede ser o muy hogareña o casi un hobby requiere al mínimo de todos los cuidados exactamente nosotros cuando trabajamos con granjas lo que se conoce normalmente como detrás patio hablamos de muy poca población de gallinas pero muchas veces o sean para animales de exposición o sea para autoconsumo uno está generando un alimento desde ese punto de vista uno tiene que trabajar desde la bioseguridad para evitar cualquier contaminación de cualquier tipo cuando el animal está enfermo produce menos y yo empiezo a perder plata cuando ustedes hablan con los productores como en este tipo de encuentros ¿en dónde ponen el acento precisamente para hacerles conocer que la preocupación hace precisamente a la materia que ellos buscan que es la eficia? y bueno en lo que es más difícil que ellos eviten el ingreso de visitas a sus producciones a sus granjas el que se dedica a producir aves de raza primero tiene que venderlas pero la gente lo que ellos más marcan es que una persona que va a comprar si no ve y no toca el animal es como que no lo quiere comprar uno tiene algunas herramientas desde el manejo desde sacar fotografías desde filmar las producciones o el tipo de animal que tiene hacer catálogos creo que hacerlos cambiar de ropa si quieren acceder a donde están los reproductores o sea hay medidas que uno tiene que ser bastante exigentes para evitar que la gente me introduzca a mi criadera una enfermedad Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima una puerta abierta al negocio ganadero remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima teléfono 0351-481-3920 y con esta información ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro nos reencontramos mañana por cierto con toda la información para el sector agropecuario muchas gracias por acompañarnos Mundo Agropecuario Mundo Agropecuario ¡Gracias!